Música Bueno como ustedes sabrán lo que se le hizo a esta moto fue Que yo bueno obviamente compre el kit por Mercolibre de 190 El cual es este el kit con su respectivo pistón, los aros, todos los pernos pistón, todo Lo que no se le cambió fue el carburador que bueno dentro de unos meses capaz vamos a estar probando el carburador 30 milímetros de cortina plana Y bueno también seguramente va a llevar un filtro BMW de la marca BMW o un KIN Bueno la moto en si cambió mucho lo que es la velocidad final Y lo que es el tema de la aceleración abajo Porque digamos en pocos segundos yo a la moto le noté la diferencia obviamente Cuando estuvo en 190 como está mejor dicho ahora Le noté muchísimo la diferencia a la hora de acelerar y a la hora de la velocidad final Velocidad final su máxima sentado obviamente sin agacharse sin nada al tanque Es de 125, 128 aproximadamente En algunos casos me ha dado 130 sin viento a favor sin nada Con viento a favor obviamente siempre la moto va a andar un poquito más 135 de sacado de velocidad final con viento a favor 133, 132 Obviamente la ayuda del escape también Y bueno lo que se le hizo a la moto en su tiempo aparte de ponerle el KIN 190 Fue de trabajarle la tapa Se le trabajó el carburador original Se le agrandaron un poquito los chicles Lo que aumentó un poquito significativamente el consumo de la nasta Pero no es mucho Y bueno Más que todo La capacidad de reacción Así que bueno El que esté pensando en llevar su FZ a 190 Obviamente carburada Lo puede hacer tranquilamente Porque la moto responde bien, anda bien Así que bueno Espero que les haya gustado este mini análisis de la moto en 190 Así que bueno Los dejo Que tengan muy buenos días Bueno Venía justo circulando y Acabo de ver algo acá en la ruta En la ruta Que bueno Puede ser peligroso Por si lo pisan O algo Es un plástico No sé bien que lo que es Pero bueno Lo voy a quitar Porque esto lo llegan a pisar Más que todo Lo pisan la moto Y Saben Lo que puede pasar Lo dejo Listo Lo que es ¡Gracias!